Música Mitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Ok, ahí está ya, ya está ahí. ¿Cómo están amigos? Aquí continuando con nuestro querido Diego, ufólogo que tiene bastante experiencia porque ha investigado durante mucho tiempo. Diego, tienes muy bonitos comentarios en los últimos videos, mira, tenemos a Ana Caraza, dice, muy de acuerdo mi estimado, se ve y escucha en muchos canales de YouTube, personas que sienten que tienen la verdad y que están iluminados, ser humildes es un trabajo largo pero posible, tengan cuidado, muchos contactados pueden vivir un engaño. Es un trabajo personal, o sea, tiene que vivir mucha experiencia para darse cuenta hasta dónde llegó. Y Fina Saez dice, estoy muy de acuerdo con él, es no dar permisos y nadie puede interferir en tu vida porque es infligir la libertad individual, como tú mismo lo dices. Sí. María del Carmen, Asunia Juan, Diego es simple y habla verdad. Muchas gracias a ambos, muy interesante lo que dice Isa Olivas, excelente Nadara. Hola, gracias Edith, gracias Diego, Nedara Aibar. Alonso Basigalupo dice, los dioses son muy cautos al relacionarse con la esencia del ego y del corazón humano. Mejor dicho, permanecer en sus misterios es su poder espiritual, moral y mágico. Qué bonito, ¿verdad? Gustavo Enrique Orozco, gracias Ricardo C.P., mi impresión es que lo que nos parasitan existen en cuarta dimensión y son de baja vibración. ¿Qué opinas de eso, Diego? ¿De dónde vienen estos seres? Para mí vienen de todos lados. No sé si es de cuarta, de quinta, de las cuartas. Sí, y hay una cosa que también por ahí puedo agregar a lo que dice. Sí. Es que en realidad estas entidades son así y no podés enojarte con ellos, porque es su esencia ser así. O sea, realmente no son malos precisamente, simplemente ellos están haciendo un trabajo. ¿Verdad? O si son negativos. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y pienso igual que tú totalmente. Sí, por eso, por eso, este, se me hace un teo. Por eso, por eso, por eso decimos, volvemos al punto. Mirá, yo no quiero saber nada con vos, no tengo nada que ver con vos. Listo, gracias, y se terminó el tema. Sí. Es así, igual como aquí en la humanidad, ¿no? Sí. Es como pasa, ¿no? Que te drena mucho la energía y pues no quiero nada y ahí te ves y adiós. Tenemos ese derecho y ese poder de decir sí o de decir no. Se nos ha otorgado. Pero en muchos casos, cuando son niños, ¿qué pasa ahí, Diego? Cuando son niños, ¿qué? Cuando los abducen, porque te abducen desde niño. Y bueno, pero ahí cuando te abducen desde niño no te pidieron ningún permiso. Exacto. Y bueno, vos no comprendés qué es lo que está pasando cuando son niños. Es lo que te digo, o sea, que hay de todo, ¿no? Hay unos seres que realmente no respetan eso, libre albedrío y hay otros que... ¿De qué? Por eso cuando vos tenés el poder de la razón y tomás conciencia cuando seas adulto y le decís que no, ellos se sorprenden. Tú contaste un caso ayer muy interesante de un ser que habló de Dios. ¿Recuerdas uno que no permitió que le hicieran algo? ¿Pudieras compartirnos esa experiencia? Un caso que investigaste. ¿No recuerdas que le iban a hacer algo, pero él no se dejó? Fue muy fuerte lo que él hizo y ellos, estos seres, creo que eran reptilianos. Dijeron relacionados con Dios. Sí, me hiciste acuerdo. Sí, sí. ¿Cómo fue ese caso? Yo no me acuerdo ahora, yo no lo investigué, pero me lo comentaron. Sí. Esta persona era profesor de taekwondo o de artes marciales, algo así, por el estilo. Y se le presentaban dos reptilianos en la habitación. El típico reptiliano que vos podés ver hoy en los dibujos, grande, musculoso, algo que impresiona a la vista y algo que es desconocido para nosotros. Imagínate a cualquiera que se le presenta algo así en la habitación, el miedo y el terror que te puede llegar a provocar algo de eso. Verlo ahí, a metros de a los pies de la cama. Pero sin embargo, esta persona, como no está acostumbrado al combate y no tuvo miedo ni un segundo, los enfrentó. Se quiso incorporar de la cama como para abalanzarse, para pelear. Y recordó que un reptiliano le dijo al otro, y bueno, imagínate que en esa situación también esta persona les dijo de todo y los enfrentaba, los desafiaba. Así que un reptiliano le dijo al otro, uy, este habla como un dios. Y desaparecieron. O sea, imagínate, eso a nosotros nos dice muchas cosas. Si bien son musculosos y grandotes, cuando alguien los enfrenta y desaparecen, es porque se les fue de escena lo que tenían que hacer y nunca se imaginaron que esta persona los iba a enfrentar. Y cuando dijo así, que habla como un dios, es porque se ve que ellos responden a otras entidades, o dios, no sé, como quieran llamarlo ustedes, no sé. Que se ve que se ve que es en una escala más arriba que ellos. Superior. Superior. Que se ve que por eso interpretó y dijo eso, como que habla como un dios. Wow. No, sí, definitivamente, como tú dijiste, responden a otras, a una escala más de seres que están más... Nosotros que investigamos, sabemos más o menos cómo es la escala. Hay una escala. ¿Cómo va? De entidades. ¿Vas a compartir eso, Diego? ¿Cómo es esa escala? Y la escala más o menos es las mantis, los reptilianos, los pleyadianos, los grises altos y los grises más bajos. Y después hay otra especie de entidad de como unos duendes azules, algo así, que eso se lo vio muy poco en Perón. ¿Los grises altos están por encima de los pleyadianos? Están casi a la misma altura. Ah, no. Pero te refieres a la evolución, en la evolución. No, no. A la jerarquía en mando, digamos. Oh, ya, 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 ya. ¿Quiénes son los azules que están hasta arriba? No, hay como unos duendes azules chiquititos, eso no se lo vio mucho. Igual que hay una especie de gorilas también, que son unas entidades que no aparecen mucho. Y esas no se saben qué. Igual que los chiquitos azules. Son como unos monjes chiquitos. Porque muchas veces usan capucha. Y que los gorilas, no se sabe en qué rango entran porque no aparecen mucho. Habrán aparecido dos o tres veces nada más. Pero por ejemplo, todos los demás no aparecen mucho tampoco. Todo lo que el mundo, la gente sabe son los grises. Pero los grises es como le dicen los españoles. A los grises le dicen los currantes, que son los trabajadores. Porque son los que hacen las cosas. Por eso son los que más aparecen. Y lo que más la gente ve. Pero los que están detrás de todo eso son... O los grises más altos. Eso por lo general siempre están en las naves. Después vienen los pleyadianos, que siempre están con los grises más altos. Después están los reptilianos, que por ahí también están los reptilianos. Y después están las mantis. Entonces más o menos sabemos que la escala en jerarquía de mando es así. Está como extraño porque ya ves que... Pero después te voy a decir otra cosa. Arriba de las mantis, porque las mantis son verdes, digamos. Son parecidas a las mantis que nosotros conocemos, pero grandes. Sí. Arriba de las mantis y de los reptilianos también, hay dos categorías que, digamos, como que mandan a toda la jerarquía, que son los blancos. Hay unas mantis que son blancas. Oh, yo vi una plateada. Esas mantis que son blancas están por arriba de todo. Oh, yo vi una plateada parada en frente de mi cama. Blanca o no sé, plateada. Sí, brilla. No es la típica verde tampoco. No, no, no. Se podría decir que es un color muy bonito. Brilla. Bueno, porque esa sería como la mamá de todas. Guau. Pero esto nosotros lo sabemos porque investigamos. Sí. Igual que te decía que lo que se parece a una especie de gorila, eso no parece mucho. Yo lo he visto también. Ese es que le agarré la cabeza. Le agarré la cabeza y se hizo para atrás, pero regresó y quién sé qué me puso en mi oído. Me metió algo en el oído. Me hipnotizaron. Sí, sí. Sí. Bueno, yo me acuerdo de tu caso. Pues es interesante por la situación. De que era una especie de esclavo de un hombre negro. Pero era un hombre de negro, muy elegante, no feo, guapo, se puede decir, pero era el que lo llevaba. Era el que lo llevaba a él. En una cadena. Humano, total humano. Bueno, el hombre de negro era humano. No dudo si no es un disfraz eso, lo del humano, pero bueno. Es probable también. Sí, porque ellos tienen toda esa tecnología para ponerse rubios, de ojos azules, pero en realidad no son. Sí. ¿Verdad? Una apariencia que no es. Pero bueno, lo que quedaba claro es que el gorila era una especie de mascota del hombre negro. Sí, porque ya ves que está ahorita la historia de Enki y de Enlil. Los dos son tipos reptilianos, pero unos son muy evolucionados y otros son más involucionados. ¿Qué opinas de esa historia? ¿Cómo estás hablando de los Anunnaki? Exacto, son los Anunnaki, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Pero los Anunnaki reales, bueno, eso no sé si la gente lo sabe. Bueno, los Anunnaki reales tampoco son esos que están dibujados. No sé si vos sabías cómo viene la historia. ¿Son reptilianos? Son reptilianos. Tenían prohibido dibujarlos, los sumerios. Los sumerios, yo no sé si lo expliqué o la gente lo sabe. Los sumerios es la primera civilización sobre la Tierra. Civilización se llama algo que está estipulado por escritura, matemática, astronomía. O sea, tenían una inteligencia. La primera fueron los sumerios. Y tenían escritura. Y toda su escritura, que la hacían en tablillas de barro, contaban toda su historia. Y de dónde aprendieron todo lo que aprendieron para evolucionar. Entonces, a través de las tablillas, los sumerios explicaban que todo lo que aprendieron, lo aprendieron de los Anunnaki. Y ahí es cuando cuentan toda la historia de Enki y Emli, que vinieron de otro planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que la gente no sabe, es que cuando vos ves la representación de los Anunnaki, que son como unos barbudos gigantes. Sí. Bueno, estos barbudos gigantes tampoco son los verdaderos Anunnaki. ¿Por qué, Diego? Porque los sumerios tenían prohibido representar como eran de verdad. Pero los barbudos, ¿quiénes son? ¿Qué civilización? Porque son gigantes. Yo vi unos... Es una representación de mentira. No. Los sumerios, los... No los podían dibujar. Tenían prohibido hacerlo o representarlo. A los verdaderos Anunnaki. Los verdaderos Anunnaki eran reptiles. Pero esos gigantes con barbas largas, así blancas, sí existieron. Mentira. Es mentira. ¿No es una civilización que existió? No. Entonces, ¿qué andaba haciendo yo? Porque yo hasta andaba arriba de un caballo y traía una espada y había... Eran un ejército. Eran muchísimos. Y todos eran altos, muy altos. Y todos con sus barbas así como los vikingos. Eran como vikingos. Sí, pero pará. Hay una cosa que me hiciste acordar que por ahí vas a entender ahora. Los gigantes son los Nephilim. Los Nephilim son los hijos de los humanos. Un humano, una mezcla de humanos con Anunnaki. Esos son los gigantes. Esos pueden ser que sean los que están representados ahí. Pero los Anunnaki verdaderos son reptilianos. Son reptiles. ¿Entendés ahora? ¿Qué hay de malo con los reptilianos? Porque este Enki era muy evolucionado. O sea, también hay reptilianos muy evolucionados. Sí, no, nadie dice que no son evolucionados. Pero su verdadera forma, parece que no me estás entendiendo. No, no, sí, sí te entiendo. La anfa, la camuflajean. O sea, estaban prohibidos, dices tú, que los pintaran tal cual. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Los representaban de una forma humana, pero no eran humanos. Y los gigantes, porque sí, los primeros reyes sumerios, sí eran gigantes. Porque eran descendientes de los Anunnaki, eran las primeras mezclas. Hay un dibujo muy conocido de un rey sumerio, que no me acuerdo ahora el nombre, lo pueden buscar después. Que el rey sumerio tiene a un león como si fuese un gatito, y el rey sumerio es gigante, y lo tiene así abrazado como si fuese un gato. O sea, ¿te das cuenta de la dimensión? La altura. Sí. Pero si era su estatura real. Sí, pero no quiero que mezcles. Los Anunnaki verdaderos no son esos gigantes que te han gustado. No son los que, porque hay muchas esculturas también de piedra, como... Pues sí, es que es mucho. Esos son descendientes, los verdaderos no son esos, son reptiles. Son reptilianos, wow, que están a la cabeza. Sí. Qué interesante. Y estas estatuas en Egipto, del que tiene cara de pájaro, ¿eso era simbólico o realmente existieron estos seres así? O sea, yo sé que sí hay unos que son en forma de aviares azules. Yo creo que sí, que todo esto que vieron los egiptos es porque lo vieron. Sí. Y está muy bien representado en los dibujos, o sea, cuando te hacen a uno que es sirviente, que es así chiquitito, y te hacen a, no sé, a un faraón que es gigante, ellos dicen que lo hacían gigante porque era su grandeza, pero hicieron un faraón verde, o sea, hicieron verde porque era verde. No me acuerdo el nombre ahora, pero hay uno que está todo verde en todas las pinturas. Ah, ¿y ese quién es? No me acuerdo, pero es el único que es verde, así que. A ese sí lo pintaron tal cual. Sí. No, yo te digo que yo tuve una visitante, era una mujer, pero era color rojo, Diego, color rojo. Su, su cara, su piel, la piel toda es color roja. Muy raro, ¿verdad? ¿Y cara de qué tenía? No, humana, humana. Humana. Humana, pero roja. Sí, pero era como un rojo, no rojo, como un rojo casi cobrizo, muy extraño, muy extraño color, pero era su piel toda, estaba bien rara. Y luego yo le dije, yo me le quedé mirando porque traía como un vestido, pero yo así por lo extrañada del color de piel, y me enseñó un libro de una civilización, y como que ella, y ella estaba en el libro, como que existieron o existen, son reales, bien raro, pero se me hizo amigable, o sea, nada, nada mal, no, no. No. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué te muestro el libro? Bueno, sería para otro tema, pero. No, 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 cuéntanos. No, no, ¿por qué se presentó para mostrarte un libro? No sé. No, porque ella me muestra el libro cuando yo la miro extrañada por el color de piel que tiene, entonces ellas, como no te hablan con la voz, me enseñó un libro como diciendo que ellos son una civilización que sí es real, que existe, de ese color de piel. Me lo mostró el libro, no sé, pero me recuerda porque, no sé por qué se me viene ahorita, a lo mejor tiene que ver, porque la Tierra el Marte es como de ese color. ¿Sí entiendes? Sí, puede ser. Me acaba de venir, no sé, pero fue todo, o sea, fue muy breve, así fue todo. Y ahorita me acordé, ahorita que dijiste que ese verde, que sí lo dibujaron tal cual. Es que, es que, de verdad que existen seres fascinantes. Hay muchas civilizaciones, tanto sobre la Tierra como en las diferentes capas, como debajo del mar también. Ah, sí, sí. Bajo del mar hay civilizaciones que andan en dos piernas. Tengo una conocida que ella los ve o no sé, no le llegan mensajes. Yo creo bastante lo que ella me cuenta y me habla de los esenciales. Los esenciales son que en cada elemento, en cada elemento, tierra, aire, agua y fuego, y hay vida. Sí. Los elementales. Eso. Hay formas de vida. Sí, sí existen los duendecitos, sí existen las haditas, todo eso sí existe. Sí es real, eso no es fantasía, no es. Es más, me hiciste acordar que hace un tiempo, ahora hace rato que no hablo con ella, pero hace un tiempo me dijo que había hecho una salida del campo y vio a uno de los elementales, pero de agua, en el campo. Y ahora me hizo recordar todo esto que está pasando, porque me había dicho en ese momento que le pareció muy raro ver a un elemental del agua en el campo, y me dijo, es como que estos seres se vinieron a comunicar para decirle que algo iba a pasar, porque estaban fuera de su elemento. O sea, ustedes, yo mucho de eso no lo sé, pero los que están más en el lado espiritual, que ven todas estas cosas, lo saben. Será lo del asteroide este que, que no sé, ay no sé. No sé, no sé, le llamo mucho. Pero, pero mira, no, no siempre es, es interesante lo que dice, pero mira, nosotros somos de la tierra, ¿no? Supuestamente, ¿no? Caminamos y habitamos en la tierra. No, no podemos estar debajo del agua por mucho, porque pereceríamos. Pero vamos al agua, también vamos debajo del agua y andan explorando y hacen, los que hacen como buceo y todo. Es probable que estos elementales también experimenten la tierra. Pero nosotros tenemos mucho de anfibio. Sí, sí, no, pero, pero se le presentaron con un fin, o sea, como para comunicarle de que algo, algo iba a ocurrir. Sí, es que sí estamos en tiempos muy, muy, muy críticos ahorita. Muy críticos. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo en estos países? Mira, ay, qué complicado. Qué complicado. Creo que está todo orquestado, que esto tarde o temprano iba a pasar y que no es casual que haya pasado ahora también. Sí. Hay veces que yo veo las noticias que son las que más nos nutren a todos, ¿no? Pero, y veo como que es todo un gran escenario. Y tristemente muchas personas inocentes mueren, ¿verdad? No digo que eres mentira, ojo. No, 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 yo te entiendo lo que estás tratando de decir. Yo creo que es un escenario justo, que pase justo ahora, en este momento, y que la gran mayoría de los países no se pronuncia. Porque si vamos al caso y lo resumimos, no pongamos nombre, ya todos sabemos quién es, quién es quién, pero, pero si tiene, vamos a este punto, si tiene esa facilidad, de cruzar la frontera y hacer lo que se le ocurra, yo le preguntaría a todos los países del mundo, ¿y quién te dice que no te va a tocar agua entonces mañana? Exactamente, exactamente, porque si lo haces una vez, quiere decir que lo volverás a hacer. ¿Por qué? Porque nadie te detuvo, porque hubo mucho miedo, hubo miedo, entonces, a provocar alguna catástrofe más grande, entonces, total, como lo acabas de decir, Diego. Pero, pero, ¿estamos viendo que están preparando todo para que eso suceda el día de mañana en Latinoamérica? Ay, yo no sé, Diego, pero lo que sí te puedo decir es que mi mamá un día dijo, váyanse de Estados Unidos, váyanse, parecía loca mi mamá, fume y fume en la puerta, hasta le hicimos un video chiquito, porque estaba muy alterada, es que mi mamá... Bueno, hay una chica que habló con Mariano, que supuestamente ella tiene contactos y los seres le dijeron que se vaya también de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos también? Sí. Guau. Es que me causó gracia porque los seres le decían que se venga a vivir para el sur, y ella entendía que tenía que venir ahí, el sur, el sur más, más sur de Latinoamérica es Argentina, así que, que se tenía que venir a vivir acá, a Argentina. Y yo le decía, vos no sabes lo que es vivir acá en Argentina, que es un caos total. Es un caos, es que ahorita hay caos en todas partes, México también, imagínate la situación, los países acá... Sí, si hay cosas, bueno, vos lo debes saber más que nadie, vos estás en Estados Unidos o no, vos estás en México. Sí, sí, no, yo estoy en Estados Unidos, pero... Yo también lo hablé con Mariano, lo hablé con Mariano. Hay cosas respetables de Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, hice un viaje, y a mí me sorprendió cosas que están años luz con mi país, ¿no? Pero el respeto, el orden, las cosas que funcionan... Sí, no haces filas en los bancos, no hay... Pero bueno, ahí a nadie se le ocurre pasarse de la raya, porque yo lo vi eso, ¿entendés? Uy, no, 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 es que acá sí se respeta realmente, tristemente, fíjate, tristemente, porque yo vengo de México. Bueno, pero eso es tener un orden, eso tendría que ser en cualquier parte. En todas partes debe haber un orden, un orden, pero un orden de gente realmente buena... Sí, pero la gente no lo entiende, si la gente piensa que tener un orden es porque vos sos esclavo, ¿no? Tener un orden es tener respeto a lo demás. Estados Unidos no funcionaría si no hubiera reglas que se respetaran, porque somos la humanidad, nos dan la mano y agarramos el pie. Entonces tiene que haber un límite, una moderación en todo. Por eso muchos, muchos países se hacen prósperos. También por la riqueza de los migrantes, de los que venimos de diferentes países, se enriquecen estas tantas culturas y tradiciones. Hay mucha gente trabajadora. No, no me pronuncio ni a favor ni en contra. O sea, es lo que yo encontré. Yo encontré que hay muchas cosas funcionan, que se respetan las cosas, que son ordenados. Y a mí me sorprendió todo eso. Es que hay de todo. Mira, yo te puedo decir las dos caras de la moneda, lo que es vivir en Latinoamérica, en un país como México, y lo que es vivir en Estados Unidos. Te puedo hablar a detalle las diferencias entre... A ver si hago luego un video de eso. Pero hay mucho... Mira, en el sentido vial, por ejemplo, yo te puedo explicar uno acá. Vos no vas a cruzar una calle acá porque acá te pisan. O sea, no les importa nada. No, se avientan los carros. No hay educación vial. Y aquí, no. Aquí primero el peatón. Aquí primero el que camina. Uy, y más si son madres, niños, animalitos, no ves en las calles. No, no, no. Es que es un respeto realmente por la vida. Habrá personas que dirán, van a empezar a saltar opiniones, como en todo, ¿no? Pero yo he vivido en dos países y sé las diferencias porque lo he vivido, lo vivo. Es maravilloso. Es maravilloso. Cuando yo voy a México y cruzo, se ve luego, luego la diferencia. México es maravilloso. México tiene un lugar... El lugar más hermoso del mundo está en México y se llama San Miguel de Allende. Y es un lugar mágico, precioso. Eso es lo que tiene México es que existen de los hombres más ricos del mundo como de los más pobres. Son excesos porque está mal repartido la riqueza total mal. Y Estados Unidos está en ese sentido, se equilibra, se equilibra. Mucha gente dice que hay pobreza en Estados Unidos. Es que en realidad, como aquí en Estados Unidos, ¿vives bien? No, no, no me quiero desviar del tema, pero hablando de eso, a mí la cultura esa también de la pobreza me tocó vivirla en Estados Unidos. Yo quise darle a una... Porque después del viaje, te imaginas que muchas cosas me sobraban y no me las podía traer de nuevo. Sí, sí. Cosas en buen estado. Y claro, tú dejas muy fácil aquí las cosas por todos lados, vas a hallar todo. Aquí a nadie le falta una cama, una buena cama, no. Yo vi en una plaza, vi a un hombre indigente que dije, bueno, mañana justo cuando nos estábamos por retirar, le digo, bueno, le voy a traer todo lo que se lo voy a regalar, se lo voy a dar. Lo fui a buscar a la plaza, no lo encontré. Porque no sé bien cómo es, pero creo que tienen que circular o que mucho tiempo no se pueden quedar, porque si no algo les pasa. Los homeless. Sí. Bueno, yo iba a obsequiarle un montón de cosas, ropa, zapatillas, cosas que me sobraban, que estaban en buen estado, lo vuelvo a repetir, que estaban buenas, que eran mías, pero como yo tuve la oportunidad de comprarme nuevas, bueno, me llevaba la nueva y dejaba a los otros que estaban en buen estado. No las quiso. No, 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 no lo encontré al hombre, no lo encontré. Fui a la plaza donde lo había visto, no lo encontré, me quedaba dos o tres cuadras del hotel. Pero encontré a otra señora con un carro, también de la calle. Yo, imagínate, yo no tengo mucho inglés, mi mujer sí. Pero bueno, cuando yo vi a la señora me le acerqué y ya le quería regalar las cosas y la señora no entendía nada. Entonces, mi mujer le explicó que nosotros no éramos de ahí, que le queríamos donar las cosas, que había zapatillas, ropa de chicos, un poco de todo. Y ¿sabés qué me contestó la señora? Que ella, con lo que tenía, estaba bien, que no necesitaba más nada. Y ¿sabés qué me dijo? Que tenía que poder ir a la iglesia de salvación, de no sé qué. Salvation Army. A llevarlo. Hay muchos. Le digo, pero nosotros no somos de acá y yo no sé dónde queda la iglesia. Y le digo, mañana a la mañana nos vamos. Y entonces dijo, bueno, con esa condición, que la aceptaba. Sí, es que, mira. A mí me recontra sorprendido y yo nunca me voy a olvidar de eso. Sí, es que no hay necesidad de esas cosas acá, sobreabunda la materia. O sea, las cosas materiales por todos lados, los homeless, muchos, no digo esa señora, porque esa señora tenía una madurez muy bien. Pero hay algunos que tienen algún trastorno o algún récord criminal. Si me entiendes, que no tienen otra opción más que vivir de homeless. Pero todos tienen la oportunidad de estar muy bien y de vivir muy bien. Eso te da Estados Unidos. Por eso el famoso sueño americano. Porque no, o sea, aquí está pobre el que quiere estar pobre. Porque es un país que te paga por hora y te paga bien por hora. Entonces. No sé, no sé qué vaya a pasar ahora con estos países de Rusia y Ucrania. Si llega a haber alguna recesión, todo eso, la inflación, todo eso, son colateral, ¿verdad? Pero... Sí, daños colaterales económicos porque hoy todo el mundo está conectado con todo el mundo. Sí, pero ese lugar que ella te mencionó, Salvation Army, Shelter, Salbergues, todo eso hay acá. Sí, algo así nos dijo, no sé, era como el ejército de salvación, pero de una iglesia de no sé dónde. Tienen lugares, o sea, las personas... Como lo planteamos, no sé. Ya son ciertos trastornos porque las personas reciben ayuda para vivir de unas rentas por ciertos meses, ayudas de desempleos. Entonces, les dan cuartos y son familias, cuartos más grandes con su baño. O sea, tienen comida, tienen ropa, zapatos. Ahí no falta nada de eso. Entonces, es más bien que a veces las personas no se dejan ayudar, ¿sí me entiendes? Y es triste porque uno ve Estados Unidos de experiencia muchísimas toneladas de comida. Y es tan triste ver que hay países muriéndose de hambre. Es tremendo, o sea, es un exceso por un lado y por otro lado nada. Entonces, es tremendo, es tremendo. Es como en todo, pasa de todo, ¿no? Las personas que vienen llegando, los inmigrantes y todo, pero al poquito agarran trabajo y empiezan a mandar a sus países de origen. Y es una gran bendición. O sea, tristemente, o sea, uno puede ver las dos caras y tú ya lo viste también, ya lo viste. Entonces, no sé. Ahora, nos fuimos ya, nos fuimos por otro lado. Bueno, fue interesante compartir de todo, ¿no, Diego? Sí. Y qué interesante también tú que ya hayas experimentado también eso, o sea, de ver las dos caras de la moneda. Y, oye, pero ahorita recordando Argentina, Argentina, ¿tú fuiste el que me dijiste? ¿O quién me dijo que tenían incendios muy fuertes, no? ¿Ya detuvieron eso? Ah, sí, hay justo hasta hace una semana una ola de incendios en toda la provincia de Corrientes, sí. ¿Y qué pasó con esto, Diego? ¿Qué fue la causa de esos incendios tan fuertes? No, no se saben, supuestamente, naturales, pero en toda la provincia es medio extraño. ¡Qué tremendo, Diego! Y justo esta semana llovió, así que se apagaron el 80% de los incendios y vinieron bomberos de todas las provincias a colaborar con el fuego porque era mucho. ¡Guau! Para apagar el fuego, ¿no? Qué tremendo, en serio que sí, porque arrasan con bosques y bosques y se pierde tanto ahí, ¿verdad? Estos árboles, es una cosa tremenda.